Por fin les traemos un video sin el tema de la pandemia, comenzamos con el Chelsea, el club inglés se prepara para pelearse con el Tottenham, incluso con el FC Barcelona para hacerse de los servicios del portero del Ajax, André Onana. Según se ha podido saber, el diario Gol, el portero de 23 años está listo para abandonar el Ajax y dar el siguiente paso en su carrera. El equipo con más posibilidades de quedarse con él es el Tottenham, ya que Hugo Lloris tiene casi 34 años y parece que no renovará su contrato, por lo que necesitan un reemplazo de garantías. Los últimos rumores apuntan a que Irving, el Chucky Lozano, saldrá del Napoli a final de la presente temporada. El club italiano ya está planeando cómo reforzarse de cara a la próxima campaña y según la prensa italiana, aseguran que Zlatan Ibrahimovic será el candidato para reforzar el ataque, gracias a la buena relación que tiene con el director deportivo. Sin embargo, el sueco contará con 39 años y es poco probable que cambie de equipo a estas alturas de su carrera. Vinicius Junior concedió una entrevista donde habla de su fichaje por el Real Madrid, fue justo después de volver al Sudamericano de Chile. Ya había rumores en la prensa, pero nunca las creí. Tanto el Real Madrid como el Barcelona pusieron ofertas sobre la mesa y solo tuve tres días para tomar mi decisión. Siempre quise jugar para el mejor equipo, así que por eso elegí el Real. Vi que le daban muchos minutos a los jugadores más jóvenes, como yo, y estaban sobresaliendo en la Champions League. Tenía que hacer que todos en Madrid se olvidaran de mi precio, aseguró el brasileño. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que la elección de Vinicius de escoger al Madrid sobre el Barcelona fue la mejor decisión? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Asegúrense de contestar la pregunta del día. Estaré respondiendo todos sus comentarios. El futuro de James Rodríguez, centrocampista de 28 años, está lejos del Real Madrid. El colombiano tiene contrato con los blancos hasta el verano de 2022, sin embargo no está siendo tomado en cuenta por Zidane. Y es por eso que tomará la decisión de salir del club este verano para darle un giro a lo que le queda de carrera. En Inglaterra se dice que el Wolverhampton está muy interesado en sus servicios y estaría dispuesto a pagar más de 50 millones de euros. Veremos qué termina pasando. La temporada 2019-2020 está dejando varias sorpresas. Y revelaciones en el mundo del fútbol. Fede Valverde, Anso Fati, Odegaard, Akraf, Hakimi, pero sobre todo Erling Haaland. El valor ha aumentado un 1500% en los últimos meses. Algo verdaderamente sorprendente. El Dortmund pretende sacarle más de 100 millones de euros con su venta y el Real Madrid es el más interesado en ello. Mauro Icardi no seguirá en el PSG para la próxima temporada, así lo ha confirmado el prestigioso periodista Nico Schira, que así afirma que el delantero argentino no está contento en París y que está negociando con la Juventus para la próxima temporada. El hecho de haber perdido la titularidad con Cavani ha sido uno de los detonantes de la decisión. Se dice que la Juve pagaría 65 millones por su traspaso. Veremos qué pasa en este mercado. Terminamos con un pequeño avance de coronavirus. El Chelsea anunció este viernes que ha puesto en cuarentena a todos los jugadores, ya que Hudson-Odoi ha dado positivo en las pruebas. Una medida que también ha tomado el Everton, porque uno de los jugadores de la primera plantilla también ha mostrado síntomas. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés informado de la mejor información del fútbol internacional.